El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, recibió a los chaqueños que nos representaron tan bien y a todos los argentinos nos representaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá, Colombia. Allí dialogó justamente la gente de Noticiero 9 con Milagro Suárez, que estuvo allí. Estuvo el profe Abel Estigarribia, también director técnico de los Murcielaguitos y también el atleta Carlos Ayala. Soy el profesor Guillermo Sánchez de la Fundación de Socha y bueno, vine a acompañar a nuestros deportistas y representantes que tuvieron los Juegos Parapanamericanos en Colombia y bueno, lograron medallas para la Argentina. Nosotros con la Fundación trabajamos a través de la ley de esponsorización que es la que nos permite solventar los gastos de nuestros deportistas a los cuales nosotros asistimos con los entrenadores, le pagamos los entrenadores y bueno, le damos los recursos necesarios para que ellos puedan asistir. a las concentraciones y bueno, tengan sus elementos deportivos. Fomentamos 7 disciplinas deportivas, fútbol, fútbol ciego, fútbol PC, natación, atletismo, gol, bola y sentado, entre algunas de todas las otras disciplinas que realizamos. Estamos en 5 localidades del interior, en Las Palmas, San Martín, Kitilipi, Saez Peña. Tenemos profesores que trabajan los multideportes, en los cuales trabajan todos con personas con discapacidad y los preparan para los distintos eventos que nosotros participamos. Estamos trayendo los representantes de la Fundación 7 medallas, de los cuales 5 de oro y 2 de plata. Y la verdad que fue una experiencia súper linda e inolvidable el poder competir en un paralímpico y más al ser internacional. Fue la primera vez que participamos los de Paravole y bueno, nos trajimos la medalla de plata. Estoy haciendo, bueno, atletismo, carrera en silla de ruedas. Yo estoy corriendo 100, 200 y 400 metros. Mi mejor marca la pude hacer ahora recientemente en Colombia. En los 100 metros hice 16 segundos con 82 centésimas, que la verdad que bastante conforme también por la experiencia y por todo lo vivido. La verdad que si bien sabía que me iba a ir bien, pero superó por lejos todas mis expectativas. Pude conseguir 3 de oro.